Hay una historia en la Biblia que siempre me ha llamado la atención. Jesús se encuentra a dos ciegos en el camino y le gritaron, Señor, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Para mí, una pregunta innecesaria. Dos ciegos quieren volver a ver y ellos le respondieron, queremos recibir la vista. Jesús se compadeció de ellos y al instante recobraron la vista. Si hubieran dicho, maestro, nos dijeron que eres carpintero, ¿nos haces un bastón para los dos? Dios les pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Con falsa humildad o, lo que es peor, flojera, piden un bastón blanco y muchos van caminando ciegos porque han pedido un bastón blanco en lugar de vista. Eligen su propia parálisis y después culpan a Dios por esa parálisis. Hay gente que no sabe lo que quiere, si no sabes lo que quieres, tendrás lo que no quieres. Si no sabes quién quieres llegar a ser, vas a ser quien nunca quisiste ser. ¿Qué vida quieres vivir? Vas a vivir la vida que otra persona quiere que vivas. Como dijo alguien, si no trabajas por tus sueños, alguien te va a contratar para que trabajes por los suyos.